Música Amigos queridos de Aleteya, bienvenidos. Este es Fray Nelson Medina. Estamos haciendo nuestro camino en esta cuaresma con la mirada fija en ese viernes grande, ese viernes santo, el viernes bueno en el que se mostró toda la bondad de Dios. Pero atención, fue el viernes también en el que apareció de una manera impresionante la maldad humana. Es decir que la cruz es el momento de la verdad. Y ese podría ser el título de esta pequeña reflexión, la cruz es el momento de la verdad. Fíjate que nosotros tenemos algo de esa idea en el adjetivo crucial. Cuando nosotros decimos que algo es crucial, es algo que define. Vamos a tomar hacia arriba o hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda. Nos estamos arruinando o vamos a salir. Es algo crucial. Pues la cruz es realmente momento decisivo. Es el momento de la verdad. Observemos como el apóstol San Pedro, por ejemplo, había hecho unas hermosas, bellísimas promesas a Jesucristo. Incluso le dijo, aunque tenga que morir por ti, no te abandonaré. Esa fue la expresión que él utilizó. Pero cuando llegó el momento de la verdad, entonces se supo quién era discípulo y quién no era discípulo. Cuando llegó el momento de la verdad, estaba Pedro en un rincón de lejos, asustado, al mismo tiempo sintiéndose profundamente culpable. La cruz es el momento de la verdad, todo lo que tiene que ver con la cruz. Piensa, por ejemplo, en Poncio Pilato. Sabemos que los romanos se sentían muy orgullosos de su sistema de leyes y de derecho. Lo cierto es que todavía en nuestra época se sigue enseñando, y seguro que merece ser enseñado, el derecho romano. Los romanos se miraban a sí mismos como los civilizados, los que tenían un trato justo. Encontramos huellas de esa certeza que tenían los romanos de su propio derecho en el libro de los hechos de los apóstoles. Entonces, comenta uno de estos funcionarios romanos, no es costumbre nuestra condenar a un hombre porque sí, primero tiene que carearse con sus adversarios. Y toda esa maravillosa estructura del derecho romano estaba presente en Palestina a través de un hombre, el procurador. Y el procurador era Poncio Pilato. Y Poncio Pilato, cuando llega el momento de la verdad, cuando le están presentando a Cristo como un revoltoso, y él se da cuenta que no es así, sin embargo, sin embargo, lo condena. Su gesto hipócrita de lavarse las manos en realidad no significa nada. O mejor, lo único que significa es su cobardía y su conveniencia. Pero nos interesa también descubrir que la cruz es momento de la verdad para cada uno de nosotros. Frente a la cruz, frente a la cruz de Jesús y frente a nuestras cruces, descubrimos nuestra verdad. Decían los antiguos romanos, Amicus certus, in re, in certa, cernitur. El verdadero amigo se reconoce cuando la situación es compleja, es difícil, es dolorosa, es problemática. In re, in certa. Es ahí donde se conoce la verdad. Y por eso también nosotros, en el momento de la tentación, en el momento de la dificultad, en el momento del dolor, descubrimos cosas de nuestro propio corazón que antes no habíamos descubierto. Es posible que muchos de nosotros, en este tiempo de pandemia, por ejemplo, hayamos llegado a descubrir en nuestro corazón temores, cobardía, envidia, egoísmo que no habíamos visto. Pero lo más importante es que por encima de todas esas verdades nuestras, brilla luminosa la gran verdad de la compasión, del perdón, transformador de Dios. Maravillas del sacrificio de Cristo. Estuvo con ustedes, Fray Nelson Medina. Fray Nelson Medina.